El traidor pertenece a una cierta tipología psicológica que es muy interesante, pero es tan desagradable que yo creo que se le ha prestado poca atención. Yo mismo, inclusive, he pensado cositas así muy poco interesantes. Pero en principio, así solo para ver si puedo compartir algo con ustedes, no demasiado extenso, me parece que hay dos tipos de traidor. El traidor que no se sabe para qué traiciona y el traidor que tiene un objetivo específico. El que no sabe para qué traiciona es una persona que hace daño simplemente porque está incómoda con una determinada situación, entonces provoca dentro de su malestar un daño al que terminará siendo el traicionado, que, bueno, se agota en eso, ¿verdad? O sea, simplemente el deseo de destruir lo lleva a tener ciertas actitudes que, bueno, tienen éxito o no tienen éxito. Pero la intención es destruir a lo que le parece que debe ser destruido de acuerdo a su personal forma de encarar la justicia, de hacer las cosas bien, guiándose por la palabra de Dios. La Biblia dice tan poca cosa que lo dice todo para quien quiera encontrar ahí significado. Según el Salmo tal, sí, traicionarás al otro y, bueno, sí, puede ser, no sé, el décimo mandamiento del onceavo, lo que quieran, ¿no? Porque es una literatura totalmente suelta a la interpretación antojadiza que pueda tener cada uno de los que se les ocurra leer eso. Entonces el traidor es una persona que básicamente podríamos decir que le hace mal a otro cambiando su actitud respecto a él. Antes lo ayudaba, bueno, ahora lo empieza a hundir. Ese vendría a ser el traidor gratuito, o sea, con fina de lucro exclusivamente personal. Después está el otro traidor que es el traidor que se pasa de un bando a otro, previo a ser algún destrozo en el bando originario de donde viene. Entonces aquellos que descubren que fulano o fulana es un traidor, bueno, a partir de ese momento tratan de capturarlo y matarlo, o lo matan de la otra manera, que es con la indiferencia. Ah, sí, fulano no sigue para nada, ¿no? Pero resulta que hay uno que sí se beneficia, que probablemente lo esperen, así, le formen un comité de bienvenida, que son los que están recibiendo al traidor que cambió de bando. Esto es un fenómeno un poco extraño porque es raro que los receptores del traidor, traidor del otro bando, no se den cuenta que ellos no tienen rasgos especiales para que el traidor vaya a ser una excepción con ellos. Porque el problema del traidor es que a lo largo de la historia nosotros podemos observar cómo sistemáticamente fueron matados, ¿no? O sea, cuando las sociedades son muy primitivas, yo diría que son mucho menos hipócritas. Porque el traidor, así, a nivel intuitivo, es una persona que no tiene arreglo. Es la contumacia, es la cosa que se va a repetir inexorablemente. Es así la persona, traiciona. A los dos, los dos tipos, ¿no? El traidor con beneficio propio no se va a arreglar nunca. Parecería ser que es una característica de la esencialidad del sujeto. Él tiene esa forma de vincularse, ¿no? O sea, tanto está con una persona, le demuestra apoyo, adhesión, colaboración, solidaridad, etcétera, etcétera, cómo se da vuelta y ese mismo benefactor se convierte en el peor enemigo. Peor porque está adentro. Uno lo mantiene cerca porque cree que es una persona que colabora, cuando en realidad lo que está haciendo es saboteándolo salvajemente. Es así, funciona de esa manera. Ese es su criterio de justicia, que no es el universal. Pero, digo, lo que puede ser interesante en esto es que hay consenso intuitivo, digamos, de que el traidor no tiene arreglo. De que es de esa manera y ya está. Si una vez traicionó, seguirá haciéndolo. Y que, por lo tanto, como ha ocurrido antiguamente, cuando la pena de muerte era mucho más espontánea, bueno, sí lo mataban directamente y todo el mundo estaba de acuerdo. Sí, sí, no había ningún problema en matarlo porque entonces se siente eso. Se siente, perdón. Muchas personas piensan que, digamos, traidor se nace. O sea, no es que una persona se convierta en traidora. Y si nace es porque esa es su esencia y difícilmente, digamos, deje de traicionar. Solamente necesitará la oportunidad de que necesita hacer justicia. Entonces, cuando entienda que tiene que hacer justicia, se cambia de bando, deja al otro tirado o lo tira él antes de irse. Es un poco... el traidor es, digamos, es como un virus, ¿no? Es una persona negativa, pero, bueno, somos así, son humanos también. El asunto es cómo manejarnos con su existencia. Son como homicidas, ¿verdad? Pero a veces más sutiles porque uno no se da cuenta de la traición hasta que no es demasiado tarde. Bueno, con el homicida también porque uno se da cuenta que era homicida cuando mata a alguien, ¿no? En fin, es un personaje, no sé, más bien triste que quizás no se merezca nada, ni siquiera la atención de estudiarlo. Pero existe.